Y dieron la salida y se fueron a la lucha al centro de inmediato, Noche Estrellada a la delantera. En los primeros 100 metros ya tiene ventaja de dos cuerpos que sigue ampliando. En los primeros 150, ya en los primeros 200, tiene casi cinco cuerpos en la delantera, Noche Estrellada. En el segundo lugar, lo está buscando a la parte de adentro Machuchal Mayorette en pelea al centro con Transportadora. Y a la parte de afuera, Baby Concerto en los 800. Adelante Noche Estrellada con seis cuerpos, Transportadora en el segundo lugar. A medio cuerpo en la baranda, está Machuchal Mayorette en lucha con Baby Concerto a la parte de afuera. En el quinto, trata de acercarse ahora por la parte exterior, Veilcat. 500 metros para el final, Noche Estrellada tiene seis cuerpos al frente. En el segundo está sola Transportadora, Veilcat. A tres cuerpos se acomoda tercera, cuarta, está quedando Baby Concerto. Se reduce la ventaja de Noche Estrellada entrando a la recta. A finales de cuatro cuerpos en el segundo. Viene adelantando Transportadora, desvía hacia afuera y viene con mucha fuerza a 250 para el final. Noche Estrellada, cuerpo y cuarto, afuera Transportadora. Viene doblando el paso, ya la iguala en los 125 finales y está pasando a la delantera. De forma limpia en los últimos 100, se despega en los 50 y viene en pos del triunfo. Transportadora gana por entre cuatro a cinco cuerpos. Para el segundo llega Noche Estrellada, tercera, Veilcat. El cuarto para la Flor Ponceña. Penúltima llegó Machuchal Mayoret y el último puesto para Baby Concerto.